El SESCAM va a adquirir cinco nuevos equipos quirúrgicos para agilizar las listas de espera sanitarias en la región. En concreto, se van a formar dos equipos en Toledo, uno en Albacete, uno en Guadalajara y otro en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. La medida va a permitir operar a lo largo de seis meses a 1.250 pacientes, 500 de prótesis de cadera y hasta 750 de rodilla. Van a permitir que en un periodo de seis meses se puedan atender las operaciones de 1.250 pacientes, concretamente 500 prótesis de cadera y 750 prótesis de rodilla. Otra de las medidas incluidas en este plan de choque es la creación de áreas de apoyo que permitan la unión de recursos entre hospitales cercanos de la región. El mapa quedaría de este modo. El Hospital de Llin y Almanza va a apoyar al área de Albacete, el de Valdepeñas a Ciudad Real, Talavera al Hospital de Toledo y el de Tomelloso al Hospital Mancha Centro. Más medidas. Ciudad Real y Albacete ya cuentan con nuevos quirófanos cuya previsión de rendimiento es de 3.600 intervenciones quirúrgicas al año, incrementando en un 3% la capacidad quirúrgica del SESCAM. A ellos habrá que sumar los cuatro nuevos quirófanos que se van a poner en marcha cuando estén finalizadas las obras que actualmente se llevan a cabo en el Hospital Nacional de Paraglégicos y los tres del Hospital Provincial incorporados a la red del SESCAM.